¡A Navidades! ¡Oh! ¡Pas un caramba! ¡Ven y Navidad! ¡Aquí lo que estamos hoy! ¡A vos, papi! ¡Por tuyo cariño! Las Navidades, las Navidades y el año nuevo y la fiesta de Reyes que viene luego y la fiesta de Reyes que viene luego Las Navidades, las Navidades y el año nuevo y la fiesta de Reyes que viene luego y la fiesta de Reyes que viene luego Las Navidades, las Navidades y el año nuevo y la fiesta de Reyes que viene luego y la fiesta de Reyes que viene luego Las Navidades, las Navidades y el año nuevo y la fiesta de Reyes Y es la fiesta de Grelle que viene luego. Allí me bajo, allí me bajo. En mi camisa, le pone a la carita con la yerbita. Le pone a mi carita con la yerbita. Las navidades, las navidades, y el año nuevo. Y es la fiesta de Grelle que viene luego. Y es la fiesta de Grelle que viene luego. No hay más de niño, no hay más de niño. No hay más de niña, no hay más de niña. Y es que a todos los reyes yo me dormía. Y es que a todos los reyes yo me dormía. Las navidades, las navidades, y el año nuevo. Y es la fiesta de Grelle que viene luego. Y es la fiesta de Grelle que viene luego. ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y es la fiesta de Grelle que viene luego. Y la fiesta de reyes que viene en vivo ¡Feliz Navidad!